Nadie podrá olvidar las largas sequías que nos tocó soportar acarreando agua de lugares distantes para satisfacer medianamente la necesidad de los vecinos. En consecuencia, obras son amores y a los resultados nos remetimos, hechos que mejorarán la calidad de nuestra vida. Muchas gracias, señor gobernador, doctor Gildo Infrán, que Dios lo ilumine y acompañe en toda su gestión de gobierno con felices realizaciones que redunden en beneficio de todo el pueblo formoseño, en especial de comandante Fontana. Muchas gracias. Terminamos de escuchar las palabras de la señora Laura Rojas en representación de los vecinos. Esta obra realmente, como decía, era una obra tan anhelada y tan necesaria para nosotros. Hace tres años aproximadamente hemos sufrido un frajero tan terrible en la sequía que teníamos que traer con camiones acá al campo del Neco Canesina, a 40 kilómetros de distancia, para poder abastecer con tanques cisterna a la población. Y hoy, fíjese, tener el agua potable que tiene capacidad para cuatro o cinco veces más a lo que se publicaba con la planta chica, llegan a todos los barrios. Entonces, para el municipio de Fontana trae un gran alivio económico y también debo reconocer que nosotros no podíamos abastecer los pedidos, la gran demanda que había cuando realmente no estaba funcionando, porque la estuvieron probando hace como 20 días ya, si no es más, a la planta, a la flamante planta. Y vimos el resultado, pero enorme. De la noche a la mañana los vecinos comenzaron a ver que brotaba agua, se reventaban los caños, la presión que tenía, y comenzó a llegar agua a todos los barrios. Un ejemplo, a 70 viviendas que está cerca allá para el cementerio, a Santa María, a San Antonio Sur, a San Antonio Norte, Frisman, Juan Domingo Perón, 70 viviendas, el hospital donde realmente no llegaba el agua anteriormente y ahora realmente llega a todos los barrios. Por eso, estamos sinceramente felices. Yo creo que no debe haber un fontanense que no sienta realmente esta alegría de esta obra tan importante, una obra millonaria. Por eso, realmente, mi sincero agradecimiento en el nombre de todos los vecinos. Con las palabras del señor Intendente Municipal del Comandante Fontana, don Juan Carlos Jaquemín.